hola hola queridas amigas estoy muy contenta porque hoy les ha traído un nuevo bolso el cual he llamado milvi 2000 fíjense muy bien porque este hermoso bolso lo podremos transformar en tres bolsos dice este curso vamos a aprender diferentes técnicas para la elaboración de bolsillos tanto interiores como exteriores y con decoración y no te he dicho lo mejor lo mejor es que este patrón viene en tres tamaños si quieres adquirir mi programa de capacitación solamente debes comunicarte conmigo a través de mi whatsapp o a través de mi correo electrónico